Voces Originarias es una iniciativa financiada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través del Plan Regional de la Lectura 2021 Gobierno de Chile. Mi nombre es Mercedes Tonco, mi padre es José Tonco y mi madre es Gabriela Paterito. Mi lugar de origen es Puerto Edén. Le voy a contar un cuento que me enseñó mi tío, mi tío Zambrano, cuando yo era aún muy niña. Y siempre cuando él llegaba a la casa, nosotros, yo y mis hermanos, siempre le pedíamos que nos cuente, nos cuente cuentos porque en el lugar de origen en Puerto Edén antiguamente no había luz. Se usaba solamente vela o si no se acostaba temprano. Y bueno, y sobre como la noche es larga, en el invierno, uno no tenía sueño, así que siempre tratamos de decirle a Pino Zambrano que si nos podía contar un cuento. Y él nos contaba muchos cuentos, pero al que más a mí me gustaba era el cuento del ratón. Este es un cuento cahuáscar, sacado de la vida real de los cahuáscar. Porque había, nosotros somos cahuáscar, cierto, que vivimos en Puerto Edén y para el norte, cerca de San Pedro, Golfo de Pena, por ahí vivía otra indígena. Que no era cahuáscar, solamente se llamaba Salam. Y este cuento está relacionado con ese, con ese dos grupos de indígenas. Pues nosotros que somos cahuáscar y los otros que eran Salam. Se contaba que los Salam eran gente muy grande, bien robusto, mucho más grande que los cahuáscar. Los cahuáscar eran más pequeños, bajitos y de una estructura pequeña, pero bien ni gordo ni flaco. Y dice que llegaban los Salam, estos indígenas grandes en Canoa, a los canales hacia abajo. Y en una de esas mataron a toda una familia completa, completa, completa. Y de hecho se salvó una sola mujer. Y a esa mujer se lo llevaron los Salam. Y contaba mi tío Zambrano, que ese lugar existe cerca de Guarelo, que está el campamento donde vivió el ratón. Está su pozo donde él sacaba agua. Es un lugar, un puerto bien, bien calma, porque por afuera puede haber tremendos temporales. Pero ahí, donde estuvo el ratón, es un puerto calmito, que no entra viento, nada. Y lo otro, que justo ahí hay como una isla que queda en el medio. Y dice que siempre hay una bandada de pájaros. Bueno, supuestamente, en el cuento caguasca, esos son los pájaros que él cazaba. Con una onda, o no sé, con una flecha. Lo cazaba y eso es lo que siempre sale ahí. Así que, casi todos los caguascares que viajan por ahí, lo conocen. Yo nunca viajé por ahí, así que no tengo conocimiento solamente en el cuento. Y esta mujer tenía una guagua. Una guagua que era pequeña, seguramente con el susto y todo eso, lo dejó escondido. Como era muy pequeño, lo dejó escondido en un... No sé, pues cerca de un árbol, pues debajo de un árbol, no lo sé. Y ellos se fueron, se fueron, se llevaron a la mujer y mataron toda su familia. Y este niño quedó solo, solo en medio de los canales. Y por esa circunstancia de la vida, este niño nunca murió. Se alimentó de animales, de pájaros y... Y de marisco. Y... Y pasaron los años y siempre bajaba este grupo de gente. Pero ya en el grupo de gente que bajaba andaba su madre. Y su mamá siempre pensó que el... Que el niño o el ratón, porque yo le digo ratón. El ratón nos contaba a nosotros, pero yo le digo niño. Eh... Falleció. Murió porque era chico, porque era guagua. Y... Y... Y él cada vez que... Que salía a mariscar. Y ponía un... Un erizo a cocinar en el fuego. Y subía a ver... Si bajaba los... Los indígenas, los salam. Y cuando él volvía, ya el erizo todavía no cocinaba. Así que dice que era muy rápido para correr. Demasiado rápido. Y él dejaba una cabeza de... De... De lobo. Acostado. Y pensaba los... Los indígenas que eran... Que era una persona. Y cuando abría la... Le tapaba y le tiraba las flechas. No era... No era persona. Sino que era una cabeza de lobo. Y él se escondía. Y... Y siguiendo con el cuento... Eh... Se cuenta que ya... Fueron varias veces que el ratón... Eh... El... Alcasa, porque así se dice en mi lengua. El ratón... Eh... Peleó con... Con... Con esta gente. Y de tantos... De unos viajes... Que ellos hicieron... Ya el... El ratón ya estaba más grande. Ya... Estaba ya... Más... Ya se podía defender. Como se dice. Así que empezó a... A... A pelear con... Con los Selam. Que venía de arriba. Porque los Selam. Dice que era mañoso. Y... Y... Y en una de esas empezó a... Empezó a matar a todos. Y en ese momento... Y... Cuenta el cuento. Que de repente había una mujer. Y... La mujer le grita. Porque le quería matar a ella. Le dijo no. No me mate a mí. Porque yo soy tu madre. Y... Y... Y la mamá se puso a llorar. Y le dijo a... A... A su hijo. Que... Que... Que ella pensó que había... Que había muerto. Como su... Su... Su niño. O su bebé. Eh... Pudo... Pudo sobrevivir solo. En los canales. Sin nada. Sin nadie al lado. Y así que... Ahí mató a toda la... La gente mala que había. Los salen. Porque dice que... Los indígenas de... De... De San Pedro. De Faro San Pedro. Por ahí. Es... Específicamente vivía... Los salen. Dice que era gente muy mala. Muy mala de... De corazón. Son muy malas de... En todo sentido. Muy peleadores. Sí. Por eso que... Que... En... Mi mamá. Mi mamá. Más que nada. Con... Cuando uno se porta mal. Así. Le decía que éramos... Porque éramos... Mañosos. Así que... Es el cuento... Que a mí... Me encantaba. O sea que... No... No... No me lo contaba... Así como yo lo conté. Y yo lo... Lo hice un resumen... Lo que es lo más importante... Del cuento. Pero es un cuento muy... Muy... Muy bonito... Cuando lo cuenta una persona... Que realmente... Sepa contar cuentos. Glosario Cahuéscar. Atkazap... Es ratón. Mañoso... En lengua Cahuéscar es... Atkazap... Relatora... Mercedes Tonko... Voces Originarias... Es una iniciativa... Financiada por el Ministerio de las Culturas... Las Artes y el Patrimonio... A través del Plan Regional de la Lectura 2021... Gobierno de Chile.